¿Cuáles son las posibilidades de la empresa? De los primeros dos puestos, en total van a ser cuatro porque son cuatro los guardavidas que están acá en la Laguna La Z, un total de 901.124 pesos, todo financiado con fondos municipales. Sí, la idea es cubrir, según lo pedido por la gente de La Z, la administración de La Z, cubrir los cuatro puestos que tenemos hoy en día, cuatro guardavidas que también son pagados por el municipio. Sí, son contratados, trabajaban en el natatorio, este año 2020 no tuvieron trabajo en el natatorio, igualmente continuaron con el contrato, pero bueno, se les dio funciones acá en la Laguna La Z, por lo menos hasta fines del mes de febrero.